Es un nuevo video del canal, en esta ocasión voy a enseñarles como crear una cuenta de Crunchyroll Así que vamos por ello Lo primero bueno es descargar la aplicación de Crunchyroll Yo en este caso ya la tengo, simplemente le voy a dar click Y una vez que ya tengamos la aplicación abierta Vamos a ir a lo que es crear cuenta En este caso necesitamos un email y una contraseña Voy a desactivarlo de quiero estar al día con Crunchyroll Porque pues la verdad no quiero que me llegue tanto mensaje Entonces vamos a poner nuestro email Y le ponemos en crear Vamos a esperar a que cargue Nos aparecen algunos programas para pues comprar en Crunchyroll Pero pues la verdad yo no voy a comprar ninguno Así que le voy a poner no me interesa por ahora Vamos a esperar a que cargue Y bueno, para que nosotros verifiquemos nuestro correo Desde que ofrecemos nuestra bandeja de entrada Entonces para eso vamos a irnos a nuestro correo electrónico Gmail en este caso Y vamos a irnos a esperar a que cargue Entonces bueno, vamos a esperar y aquí ya nos aparece Ok, confirmamos nuestra cuenta Simplemente le vamos a dar en confirmar correo electrónico Esperamos a que cargue Y listo Y listo Nuestra cuenta de Crunchyroll ha sido creada Y bueno chicos Esta es la forma en que podemos crear nuestra cuenta de Crunchyroll La verdad es súper súper fácil Y pues espero les haya gustado este video Si necesitan un saludo pueden dejarlo aquí en los comentarios Y si quieren más videos como este Síguenos en nuestra cuenta de YouTube Gracias